Bueno, yo casi ya me he comido la mitad del queso antes de que llegue aquí. Hola gente, ¿qué tal? Jueves, jueves de recetas y como siempre hoy os traigo otra receta súper sencilla. Y vamos a añadir también a nuestra lista de quesos veganos. Vale, esta que es una salsa de queso que hace hasta hilillos, como podéis ver. Genial, estupendástica y en 5 puñeteros minutos, en 5 minutos tenéis esta salsa de queso. Vale, que es ideal para mac and cheese, como aquí, para nachos o para lo que queráis. Vale, ya está. Buenísimo. No me voy a enrayar más y os dejo con la receta. Venga ni vegan. Vamos al lío. Voy a empezar echando 400 mililitros de leche. Lo tengo aquí porque ya lo tenía medido, vale, los 400 mililitros, pero es esta leche. Bueno, esta es la que uso yo, vale, sin edulcorar, porque si no el queso este va a quedar dulce y como que no. De soja. Le voy a echar un yogurín, un yogur casero. Tenéis la receta también en este canal, vale, para que queden así de geniales y estupendásticos. Vale, ahí lo podéis ver. Es decir, que el yogur no es súper necesario, vale, no es que no podáis hacer este queso si no tenéis el yogur, pero va a dar un sabor a fermento que va a mejorar mucho este queso. Le voy a echar un cuarto de cucharadita, no sé si lo veis ahí en el vídeo, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada, una cucharada sopera de limón, yo lo compro así porque me es más cómodo y los limones enteros siempre se me estropean. Y esto nunca se me estropea. Una cucharada de limón también para darle un sabor así como ácido. Bueno, yo lo tengo aquí guardado porque también lo mismo, lo guardo mucho mejor. Esto es almidón de mandioca. Y de esto voy a echar un tercio de taza. Y también le voy a echar dos cucharadas de aceite. Una cucharada. Y otra cucharada. Vale, esto lo podéis batir tanto con varillas como con máquina, con batidora. Yo lo voy a hacer con batidora porque soy una vaga y va mucho más rápido. Si veis esta batidora, vale, es muy genial, mil voltios, no la compréis. No se os ocurra comprarla porque esto va enganchado con unas, ¿cómo se llama? Con unas pestañitas que no tardaron ni dos meses en romperse las pestañas. Entonces sí, es muy genial, pero hay que estar sujetándola. Entonces, como que es un horror, no sirve de nada, de verdad, no la compréis. Se me ha olvidado casi que lo más importante. ¡Dios mío! ¿Cómo vas a hacer queso sin no tener sabor a queso? O sea, hola, Esther, Dios mío, de verdad, ¿eh? Un tercio de levadura, en este caso es levadura nutricional, ¿vale? Le podéis echar, si queréis, unas cucharadas de levadura de cerveza y otra de nutricional. Ahí, como veáis, o la que tengáis, o toda de una o toda de la otra. Yo ahora mismo le voy a echar solo levadura nutricional. Y así sujetando esta mierda de batidora. Bueno, hasta aquí ya estaría el queso como tal, ¿vale? Pero, para que parezca más un poco queso, lo que voy a hacer va a ser echarle cúrcuma, ¿vale? No sé lo que quedará aquí, le voy a echar lo que haya, porque como estamos en cuarentena, no voy a bajar solo, única y exclusivamente a comprar cúrcuma. Y eso es lo que me queda, así que, pues, fastidiamos. Y esto tampoco es, no es necesario, ¿vale? Pero como quiero darle un toquecín de sabor diferente también, ¿vale? O sea, hasta aquí ya lo tendríamos, como digo, pero quiero darle un toque diferente, así que le voy a echar un poco de paprika, ¿vale? Para que tenga otro sabor. Ahí está. Y a ver si así también consigo que coja un poco más de color. Si tenéis, porque vosotros seguro que tenéis en casa cúrcuma, ¿vale? Echarle como una cucharada, para que coja así colorcillo decente. Ahora esta mezcla la vamos a poner al fuego, ¿vale? Para que reduzca un poco y se cree la salsa de queso genial y estupendástico. Vale, pues voy a echar el quesito por aquí. Y es para esto. Vale, vamos a hacer mac and chips. Y esto pues nada, paciencia y mover. Vale, mover de vez en cuando. Para que se vaya formando una salsa más densa. Mira, como veis enseguida empieza a ponerse denso, ¿vale? Así que no paréis de mover en cuando empiece a ponerse denso, porque si no se va a quedar pegado abajo. Cuanto más denso lo queráis, más tenéis que dejarlo en el fuego. Menos de 5 minutos, mirad como vaya. Pues yo creo que ya lo voy a dejar así. Me gusta bastante esta consistencia. Y tanto para nachos, cualquier cosa que lleve un queso que se ha derretido, ¿vale? O sea, hello. Esto es brutal. ¡Ay, no me quiero quemar, no me quiero quemar! Bueno, habéis visto la densidad. Esto se puede considerar porno, yo creo, ¿no? Aceptamos queso vegano como porno. ¡Ya! ¿Veis que salen hasta elillos? ¡Oh, Dios! Es brutal. Bueno, como visteis, es súper sencilla de hacer. Se tarda 5 minutos en batir los ingredientes. Y otros 5 en dejarla haciendo. O sea, en 10 minutinos tenéis una receta de queso genial, estupendástica, que vale eso, para mac and cheese, os vale para nachos o para lo que queráis. También os valdría, quizá, si no tenéis otra cosa, ¿vale? Para pizza, por ejemplo, para pizza o cosas así. Aunque yo, para pizza, prefiero la otra receta que ya tenéis en el canal, que es la que más visualizaciones tienen. Pero para añadir otro queso más a nuestra ya lista de quesos de este canal, ¿vale? Pues me parece muy interesante meter esta como salsa, ya os digo, para nachos o para lo que queráis. Ahí vuestra creatividad es vuestro límite. Espero que os haya gustado la receta, como siempre, suscribiros, darle like, y nos vemos en el próximo juego de las recetas. ¡Chao!